Como ha anunciado la alcaldesa, Nueva Cartagena va a tener un nuevo parque de Calistenia que se integra dentro de la red de 10 circuitos biosaludables del término municipal de Cartagena. Un parque de Calistenia que a petición de la Asociación de Vecinos, este espacio que estaba en desuso, se pusiera en valor y que mejor manera que con una práctica deportiva. Una práctica deportiva de 200 metros cuadrados que va a llevar durante dos meses el seguimiento y la tutorización de un especialista deportivo para que los vecinos que vengan a utilizar este parque de Calistenia lo hagan con las máximas condiciones de seguridad. Este espacio de 200 metros cuadrados van a contar con una gran estructura de espaldera, tres bancos de abdominales, va a contar con paralelas, con una barra de dominadas, con un monkey bark y además todo en suelo de caucho para minimizar el impacto deportivo en la utilización del mismo. Sí, por fin se ha hecho realidad el comienzo hoy de una de las peticiones que le estábamos haciendo a la alcaldesa Noelia Arroyo y a nuestra concejala de barrio Cristina Mora de hacer este parque de Calistenia, el cual lo estamos esperando hace tiempo para hacer realidad la vida más saludable de los vecinos de la nueva Cartagena y vecinos de otros barrios próximos a nuestra nueva Cartagena y de toda Cartagena entera. Es un parque abierto a todo público, en el cual vamos a hacer de desborde una rutina y un ámbito saludable porque no nos olvidemos que la salud es la vida. Le invito a todo el mundo a que venga a este parque de Calistenia, ya que el deporte es siempre necesario en esta vida y para la gente que no tenga o le pille muy lejos un gimnasio, aquí tiene un gimnasio al aire libre a las 24 horas del día y yo también entrenaré aquí sin problema alguno. La verdad es que estamos contentos de recibir este parque de Calistenia, que como ha dicho bien nuestro presidente, se venía mucho tiempo luchando por él, trae aparatos novedosos y como ha dicho nuestra concejala de barrio, Cristina, pues vamos a recibir también la ayuda de un monitor durante dos meses. Quiero recargar también que va a tener un suelo de caucho para amortizar los posibles golpes y las instalaciones se hacen en un sitio prácticamente que estaba en desuso y con lo cual queremos agradecer al ayuntamiento por esta nueva intervención que hace con el barrio. Gracias.